Música Hoy todos los días está el trabajo desde acá de Huila hasta Constitución La verdad que estoy muy conforme porque antes no estaba en las condiciones que está ahora Tiene la escalera y tiene la rampa descapacitada, bien hecha Yo que soy una persona grande, no tengo que subir escalones Ya voy al nivel del tren, cuando subo, cuando bajo Está mucho mejor Y a la noche la iluminación, la seguridad, todo Estamos viviendo Música Música